Hoy les voy a enseñar una receta rápida para su almuerzo y cena, que además de ser sumamente fácil, es muy sabrosa. Empiece por rallar 600 gramos de papas peladas y lavadas. Los ingredientes y cómo hacer esta receta se describirán aquí en los comentarios paso a paso. Después de rallar, toma las papas con tus manos y exprímelas bien para que salga toda el agua, reservándolas en un recipiente seco. Ahora en el bowl con las papas, agrega 3 huevos. Y sazona con una pizca generosa de pimienta negra. Una cucharadita llena de sal. Agrega perejil al gusto. Y finalmente 200 gramos de queso mozzarella rellado. Mezcla bien hasta que quede suave. Deja aquí en los comentarios la ciudad donde estás mirando. Quiero enviarte un gran abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Después de mezclar, transfiera todas las papas a una bandeja para hornear grande, forrada con un papel pergamino. Y extienda bien para que quede plana. Lleve la sartén a un horno precalentado a 180 grados y déjela durante 20 a 30 minutos. El tiempo puede variar según la potencia de su horno. Mientras tanto, en una sartén, agregue un chorrito de aceite. Agregue media cebolla picada y saltee muy bien hasta que estén dorados. Agregue dos dientes de ajo machecados y mezcle nuevamente hasta que estén dorados. Chicos, hagan esta maravillosa receta en casa. Estoy seguro de que a toda su familia le encantará y les pedirán la receta. Agregue 500 gramos de carne molida. Cocine por 5 minutos. Pasado este tiempo, agregue medio pimiento rojo picado. Medio pimiento verde picado. Una y media cucharada de pasta de tomate. Una y media cucharada de sal. Sazone también con media cucharadita de pimentón dulce. Y una pizca generosa de pimienta negra. Finalmente, 200 mililitros de agua. Mezclar todo bien. Y cocinar hasta que se seque toda el agua. Si has llegado hasta aquí, es una señal de que estás disfrutando la receta. Así que haz clic en el botón compartir y compártelo con tus amigos y familiares. Para nosotros, marcará la diferencia. Este es el punto ideal. Apaga el fuego y pasa la carne a la forma. Esparcirla sobre la mezcla de papa asada. Tome el papel que está debajo y comience a rizar. Hasta que tenga la forma de un canutillo. No tenga prisa al rizar. Después de haberlo enrollado, pon un poco de queso mozarella encima. Agrega un poco de pimienta picada encima. Y finalmente un poco de perejil. Pero esto es completamente al gusto. Coloca nuevamente en el horno precalentado a 180 grados. Y deja actuar durante 15 minutos. Y la receta está lista. Puedes probarla ahora. De verdad espero que les haya gustado. Y hasta la próxima receta. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!